Eh, reitero, es una emoción muy grande que tenemos, la misma que tienen las chiquilinas y mucho más. Y bueno, y el premio para estos padres que se sacrificaron todo el año juntando el dinero necesario. Vuelvo a reiterar cosas que tienen claras porque los padres de la escuela municipal de Bolívar de Florida saben que la intendencia no tiene la obligación de apoyar los planteles. Y ellos trabajan duro para conseguir, más allá de los apoyos que puedan dar en lo que refiere a locomoción, para los diferentes torneos, cada vez que pueden, si no pueden, también se entiende. Más allá del complejo municipal para los beneficios de hacer torneos amistosos de bodyfootball para conseguir dinero. Acá no había un problema monetario. Acá lo único que había era un dolor por, después de tantos años, ir a la Argentina. sin representar a la Intendencia. Pero volviendo al título, está buenísimo. Nosotros como escuela, y obviamente estando lejos de ser una selección, estamos muy conformes de lo que hacemos. Y realmente, ¿hay que mejorar? Sí, obvio. Sin duda. También deberíamos renovar, sí, sin duda. Yo estoy cansado. Y bueno, pero todavía me van quedando un poquito de ganas para seguir con estas gurisas. Que no quieren que me vaya, que quieren que siga acá. Los padres lo pedían recién. Así que, nada, veremos.